Buenas noches, buenas noches, buenas noches, miren lo que encontré, encontré la otra no me olvides para que hagas juego con la otra no me olvides que yo tengo en el jardín, mírenla aquí, que les cuento señores yo creo que estaba el otro día ahí, pero estaban para la parte de atrás de Jondipo para la parte de atrás donde estaban las piedras y eso, porque ahí fue donde encontré y encontré cantidad, pero esta fue la que más me gustó porque es la que menos tiene y ya tiene como para, ve, tiene ya como para, ve, para salir espiguita y encima de eso está bien abierta, me gusta mucho y la compré, ya tengo las dos ya, entonces, miren, compré esta cerca de aquí, esta cruceta, le digo cerca cruceta, porque ahora les voy a decir cuál es la nueva idea que ya mañana la voy a montar, bueno, si me deja un ojo, porque hoy me puse a jugar con las niñas con maquillaje y eso y me he metido la cosa esa, el pincel del maquillaje, hasta la cornea no, hasta lo último de atrás, yo no sé y entonces tengo todo eso que me duele un poco y me voy a echar fomento a agua fría ahora, pero bueno, voy a tratar, miren, compré más bocambilias porque en este lugar, donde voy a ponerla cerca, van bocambilias rojas, si señor, porque como es blanco, van bocambilias rojas, esta bocambilia viene, es más grande, estas son pequeñas, ven, estas son pequeñitas, son cuatro, pero esta que es la más grande, déjame ver si se ve ahí, ajá, esta que es más grande, está en falta de agua, señores, no le echan agua, lo más grande del mundo, esta bocambilia grande la voy a poner en un lugar que quiero poner, ya mañana les mostraré y entonces, miren esta amarilla, yo nunca había visto esta flor, de veras que no, no conocí esta planta, que les cuento, se llama, déjenme ver si la veo por aquí, un momento por favor, a ver, se llama, déjenme ver si la veo, dice Night Blooming, Giza, es como Gizemín o Yasmín, es como un tipo de Yasmín, no, ajá, dice Yasmín al lado, ay, pero como hay tipo de Yasmín que yo no conozco, santo cielo, bueno, pues miren que lindo está este, es un tipo de Yasmín, que les cuento, preciosa, no la había visto nunca, ¿cómo les va? Bueno, pues entonces esta que está aquí, ay, ustedes dirán, pero Perla, si no te gustan las impacientes, esta se llama en inglés impacient, pero en español son impacientes, déjenme buscar el cartel, a ver si tiene otro nombre, pero yo las conozco por impacientes, déjenme ver, aquí arriba, si son impacientes, miren, 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 impacientes, ay, qué sé yo, bueno, mañana por el día las leeré, la cuestión es que estas famosas impacientes, yo las he tenido de todos colores, la que más me ha durado siempre ha sido esta, que es la naranja, la color naranja, así, qué pasa, se pone preciosa, señores, yo las he tenido preciosas, pero exigen demasiada agua, y es porque hoy las vi en la sombra ahí en Jondipo, bien bonitas todas, so parece que a ella la sienta mejor lo que es la sombra, porque yo las he tenido siempre en el sol, y me cansé un día porque aquello era agua, agua, dos y tres veces al día, señores, yo tenía que echarle agua, y sí he notado que los tallos de ella son como de agua, tallos de agua de eso, y por eso requieren tal vez más agua, no sé, porque son tallos que se parten de cualquier cosa, entonces, bueno, a mí me encantan las impacientes, yo se los dije una vez que fui a Jondipo, me encantan, el punto está en que requieren demasiado tratamiento y demasiada agua, pero esta es la que va a ir en el barrilito que yo pinté el otro día, ¿vieron? Ya verán qué linda se va a poner, bien, esto que está aquí, les puse más o menos la idea para que ustedes vean cuál es la idea, miren, esta es la idea, mírenla aquí, ¿ven? Este es el pasillo, como pueden ver, y ponerlas aquí, esto es una idea, señores, no va a quedar así, es la idea para que ustedes vean, voy a ponerla, probablemente la corte en tres pedazos, esa que traje nueva, y las ponga las tres iguales, porque yo tengo muchas de estas, pero ninguna es del mismo tamaño, y tendría que empezarlas a cortar y medir y no sé qué, pues, lo que voy a hacer ya que ella cortarle en tres partes, poner una aquí, otra aquí, y otra aquí, y otra aquí, ¿ven qué largo es esto? Miren, miren qué largo es esto por ahí para allá, y entonces poner plantas ahí, ¿ven? Me encantaría, de veras que sí, de forma tal que cuando uno pase, miren, miren, ven, yo no choque con eso, ni nadie que pase por aquí choque, ¿ven? Hay espacio, lo voy a poner de aquí para allá, para que vean que hay espacio y no hay por qué chocar, en tal caso echaría un poquito para detrás los banquitos y todo eso, pero bueno, esa es la idea, creo que me va a quedar sorprendente, no les puedo explicar, señores, ¿qué les cuento? Yo quiero que ustedes vayan, porque me han dicho que es el jardín más bello, y he visto muchos jardines bellos en mi vida, incluyendo el mío, pero los jardines más bellos que hay, señores, son los jardines de Córdoba, que está en el sur de España, e incluso hacen concursos y todo, vayan a youtube, y pongan jardines o patios de Córdoba, como ustedes quieran, son patios coloniales, que la gente vive ahí, tienen hasta negocios en esas callecitas, y en esas mismas calles, que a la vez que sean callecitas, son también patios, no les puedo explicar la variedad de plantas, de flores que tienen ellos ahí, señores, les estoy hablando, todas las paredes, hasta el techo, lo más grande del mundo, bello, vayan por favor, ojalá, si hubiera vivido ahí en Córdoba, tengan la plena seguridad que yo tuviera mi pedazo allí de mi patio, aunque sea rentado, para yo tener esos jardines tan bellos, van a concursos, señores, tienen que ver los que ganaron en el 2022, ahora hay jardines tan bellos, ya lo tienen como forma turística, la gente van, y cuando van a España, quieren ir a Córdoba a ver los patios de Córdoba, vayan a verlos, esos sí son jardines bellos, el mío es muy lindo, y el de mucha gente que he visto es maravilloso, pero esos están, ay, 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 porque que les cuento, es flores nada más, todo el año, bueno, señores, pues acuérdense que la parte baja de España es más bien cálida, ok, por eso es que a lo mejor es que hay tantas flores y todo, bueno, entonces los dejo, cuídense que de los buenos quedamos pocos y bye, bye, bye.